Otra pregunta que he recibido de Julián es si las dietas ketogénicas en donde el cuerpo en teoría se alimenta de la grasa del cuerpo es bueno o malo y si es recomendable. Vale, no. Para mí las dietas ketogénicas son extremistas. Cualquier dieta en donde se da una mayor, una preferencia a un macronutriente en particular sacrificando los otros macronutrientes son extremistas. Las dietas ketogénicas son extremistas. Las dietas Atkins, las dietas hiperproteicas son extremistas. Y también las dietas ricas en carbohidratos que están tan de moda en comunidades vegetarianas o en comunidades veganas como se conoce en el 90-10-90. Un 90% de carbohidratos y un 10% de proteína o grasas también son extremistas. Necesitamos carbohidratos, necesitamos proteína y necesitamos grasas. Entonces los macronutrientes son muy importantes. De alguna manera en la comunidad fitness se han demonizado los carbohidratos. La gente piensa que te ponen gordo y es la causa de enfermedades como la diabetes. Y no es así. Hay que distinguir entre carbohidratos buenos y carbohidratos malos. Eso sería, es igual a decir que por consumir verduras, todas las verduras al final son que advierten en glucosa en tu cuerpo, también la patata por ejemplo, que por consumir patata y consumir verduras estás en peligro de sufrir diabetes. Y no es así, ¿vale? No solo eso, los carbohidratos son muy muy importantes. Se ha comprobado en varios estudios cómo juegan un papel fundamental en tu salud hormonal. Sin ir más lejos, en un estudio, en un grupo de hombres que estaban siguiendo una dieta hiperproteica, se observó cómo este tipo de dietas afectaba negativamente su salud hormonal. Y luego cuando se introdujeron carbohidratos, aumentaron el nivel de testosterona de este grupo de hombres. Los carbohidratos son necesarios y son necesarios también, son muy importantes para la producción, para tu salud hormonal. El problema también con la dieta ketogénica, lo que veo es que date cuenta de que tu cuerpo no está diseñado para emplear la grasa como combustible de energía, como combustible. Ese es el plan B. El plan A es emplear la glucosa como combustible, como energía. Y si tu cuerpo se olvida, si tú estás constantemente empleando la grasa como combustible, tu cuerpo se puede olvidar de cómo trabajar, de cómo extraer la energía de la glucosa, aumentando la resistencia de la insulina y poniéndote en peligro de sufrir enfermedades como la diabetes. Esto no se ha estudiado porque la dieta ketogénica es algo muy, muy reciente. Es la moda del momento, ¿vale? Porque en Silicon Valley toda la gente está siguiendo dietas ketogénicas porque les ayudan a rendir mentalmente. En un futuro voy a explicar a qué se debe esto, por qué rindes mentalmente con una dieta ketogénica, pero también hay que tener en cuenta que sí, rindes mentalmente, pero físicamente no rindes casi nada. Porque los carbohidratos son importantes para tu rendimiento físico, ¿vale? Son muy importantes. Pero de esto no se habla mucho. Pero es una moda, es una moda. Es la moda del momento. Otro problema que veo con la dieta ketogénica es que la gente que la sigue está consumiendo constantemente productos de origen animal. Huevos, bacon, filetes de cerdo. Y los productos de origen animal es la causa número uno de la mayoría de las enfermedades, ¿vale? Si estás consumiendo constantemente proteína de origen animal y grasa animal, esta grasa se queda acumulada en las paredes de tus arterias, poniéndote en serio peligro de sufrir enfermedades cardiovasculares. Por eso mismo, hoy en día la mayor parte de hombres que tienen 40 o 50 años tienen problemas de erección porque tienen tanta grasa acumulada en las arterias de toda la mierda que han estado comiendo, de todos los cadáveres que han estado ingiriendo. Por ejemplo, estoy diciendo que hay que seguir una dieta vegetariana o que hay que seguir una dieta vegetariana. Sí, hay que seguir una dieta vegetariana. Sin embargo, considero que es necesario consumir un mínimo de proteína animal, pero no mucha. No necesitas mucha proteína. Nunca ha habido en ninguna civilización una escasez de proteínas. Date cuenta que en el reino vegetal hay muchos alimentos que contienen más cantidades de proteína que las carnes, ¿vale? Que el pollo, por ejemplo, las espinacas, las almendras. Luego tenemos el tofu, que no es soja genéticamente modificada. Tenemos el tempe, etc. ¿Vale? Entonces, limita el consumo de proteína animal. Limítalo a pescado o a pollo. Vale, sí entiendo que si vas al gimnasio y rampas fibras musculares necesitas un mayor consumo de proteína. Entonces, como mucho, come un pescado. Después de tu entrenamiento, come un filete de pechuga, de pollo y ya está. No necesitas más proteína. Ni recomiendo ni huevos, ni ternera. No, ¿vale? Limita el consumo de proteína, de productos de origen animal, porque esa es la causa número uno de enfermedades, de las enfermedades de hoy en día. ¿Vale? La gente piensa que necesitas esa proteína para ser un hombre. No, no necesitas. Como hemos visto, los carbohidratos son más importantes que la proteína para mantener una salud hormonal óptima. También, en ninguna civilización ha habido una escasez de proteínas. Y luego también, si estudias las tribus en donde ha habido una, donde ha habido, en las tribus más longevas, más en donde ha habido una alta esperanza de vida, ha habido, la gente ha sido pues muy longeva. Están los Okinawa de Japón que consumían principalmente una dieta vegetariana. Su consumo, el único consumo de productos de origen animal era el pescado. Tribus en África también, el único consumo de proteína animal era de vez en cuando la caza, ¿vale? Una caza porque vivían en terrenos pues donde había mucha humedad, mucha sequedad y ahí no había pues muchos animales. Y de vez en cuando, una o dos veces al año, cazaban animales y se consumían. Y consumían ese alimento de origen animal. Y ya está, ya está. Limita tu consumo de productos de origen animal. Consume un poco, lo mínimo. Carbohidratos, verduras, patatas, carbohidratos de calidad. Los, también, un poquito de proteína. La proteína de origen vegetal es más que suficiente. Un poquito de proteína animal. Luego el pescado, si digo que es importante para los omega-3. Para eso también puedes suplementarte con el aceite de krill, ¿vale? El aceite de krill es omega-3 de calidad. Date cuenta también de que hoy en día consumir cualquier tipo de omega-3 es, el omega-3 la mayor parte es rancio, ¿vale? Porque los mares están contaminados, contienen mucho mercurio. O sea, el mejor es el aceite de krill como dosis de omega-3 y ya está. Yo consumo pescado, un poco de pollo de vez en cuando y ya está. Y mucho énfasis en verduras y mucho énfasis en frutas. Las verduras y frutas contienen vitaminas y minerales muy importantes y esta debería de formar parte de tu base alimenticia, ¿vale? Eso es todo. Un abrazo.